Granizo, vimos tormentas, avisos de tormentas severas también, están reportando que en Tonoto Sasa han encontrado granizos de hasta 3 pulgadas de diámetro, así que se imaginan lo que debe ser eso, en algunos otros lados estaban más o menos de una pulgada. Pero bueno, en estos momentos como podemos ver en nuestro Max Defender 8, podemos ver que la mayoría de las tormentas que estuvimos viendo hoy en los condados del interior como Polk, DeSoto, Hardy y Highlands se han movido hacia la zona este del estado de Florida, también veíamos que había unas tormentas hace una hora más o menos que entraron en lo que es nuestro Nature Coast en el condado de Citrus, sin embargo ahora estamos viendo que se están navegando al noreste como podemos ver, sin embargo en la bahía estamos sequitos y nos vamos a mantener así en las próximas horas. Esta noche como podemos ver estamos bastante nublado en lo que es la ciudad de Tampa, las temperaturas se encuentran en los bajos 70 grados y el punto de rocío está en 67, lo que significa que estamos bastante, bastante húmedos. Lo que está sucediendo también es que tenemos esas condiciones húmedas porque hay un frente que está estacionario sobre nosotros y nos está trayendo aguaceros que van a entrar durante toda la semana. En el resto de nuestra región podemos ver que las temperaturas están en 69 en Brooksville, estamos en 70 en Newport Ritchie, 76 en St. Petersburg. Más adelante les voy a contar cuándo son las posibilidades de lluvias más altas durante la semana, no significa que porque va a llover toda la semana que usted va a ver lluvia todos los días, pero es muy probable que vea lluvia uno o dos días dentro de esta semana. Se viene un frente también al fin de semana, le traigo todos esos detalles más adelante. Más adelante.